Mi todo corazón Ya harás el corazón Ahora sí estamos listos chavos Ahora sí Dale, dale, dale Dale, dale Vamos Ricardo, vamos Manos arriba Recuerda que la semana Van a estar los videos en YouTube Solamente vos, Cendillo y Pitufo San José Un poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiero Un mozo no mejor Ni tú ni traición No tengo más partidito que mi amor Dime algo, baby, bien Que no me hagas perder Serás siempre mi nena todo el sol Si te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Y quiero un poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Pedirle a tu mamá Pedirle a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito Estás pegando justo Estás pegando justo Entiéndelo Si quieres poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Te juro que mi neal Y con más No rompas más Mi pobre corazón Está pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón Está pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo Todos parejitos, chavos, todos parejitos Ya saben, mano derecha arriba, chavos Mano derecha arriba y todos parejitos Vamos, Yasmin Y el grito de las chicas solteras Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo, viajó en carretero, pero no te llegara Rodeo, te espera ya Me dijo, con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete, cuando mal andan su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo, ven, 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 animalito Ven, ven y sigue, me verás lo que vas a aprender No descrito, no iba a partir, si como listo, no es gracioso Soy payaso de rodeo A tu cielo a un largo tiempo y luego te marcho Dejándome un estar que te recuerdo Hoy lo peligroso y gratuito lo difícil Es hermoso lo más grande es el rodeo Le dijo, con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete, cuando mal andan su suerte Soy payaso de rodeo Les dijo, ven, 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 animalito Ven, ven y sigue, me verás lo que vas a aprender No descrito, no iba a partir, si como listo, no es gracioso Soy payaso de rodeo Les dijo, ven, 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 animalito Ven, ven y sigue, me verás lo que vas a aprender No descrito, no iba a partir, si como listo, no es gracioso Soy payaso de rodeo Soy payaso de rodeo y todos los de los ángeles california y ahora los de san jose y 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